¿Cómo estás, Cedric? Buenas noches, efectivamente. Hoy tenemos un rico menú también informativo y sobre todo de entrevistas. Vamos a empezar hablando sobre el Consejo Empresarial Peruano-Chino. Conociendo más perspectivas de lo que se prevé en este intercambio comercial que seguiremos teniendo con China, nuestro principal socio comercial, hablaremos con uno de los representantes de esta misión, el director de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime García. Luego iremos también a otro aspecto importante, hablaremos de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes trabajan en lo que han estudiado? Solo siete de cada diez. Vamos a estar también esta noche con Osvaldo Molina, que es director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y cerraremos la noche hablando con Diosdado Gaitán Castro. Y es que recientemente fue designado como embajador de la Quinoa Bicentenario, pero esta noche hablaremos de eso y de su nuevo lanzamiento. El tema Levántate, hermano, cuyo video se firmó justamente en el distrito de la Quinoa, en Ayacucho, a propósito de nuestro Bicentenario. Esto y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto. 46 carreras cortas, que son más de 200 cursos, que todos los jóvenes hoy día pueden ingresar a la plataforma Capacítate. De transferir un bloque patrimonial de activos y pasivos a otra empresa que se ha venido a hacer. Este bloque incluiría la totalidad de los depuestos cubiertos y los no cubiertos, por lo que son los sobrepuestos. Esto, claro, sobrevido a un concurso que estaríamos haciendo el día de hoy. Este documento tiene un fechado de 1587 en el que se refiere sobre una, digamos, disputa en que se determinó el notario de dos hermanos que tenían una tienda, una pulpería, y se están repartiendo un poco los alambiques, la producción del pisco. Como siempre, al inicio, nuestra pregunta, que esta vez, al igual que ayer, tiene que ver con el fútbol. ¿Quién ganará la Copa América 2024? ¿Argentina o Colombia? Sus respuestas de voz al 988-711-673. Así que esperamos sus comunicaciones. Bueno, vamos ahora a hablar de temas que están relacionados a lo que significa nuestro principal socio comercial, China, y cómo se ha ido avanzando y explorando la posibilidad de nuevas inversiones, luego de la visita que ha desarrollado la presidenta Dina Boluarte a esa nación asiática, acompañada de ministros, pero además también de una delegación empresarial. Conversamos de inmediato con don Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima. Señor García, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una de las principales acciones que ha ocurrido durante esta visita de Estado a China ha sido justamente la conformación de un consejo empresarial de los dos países. ¿Cuánto sirve esto para mejorar nuestra balanza comercial y sobre todo para afianzar la presencia de productos peruanos en la China? Bueno, esto va a ser muy importante porque efectivamente por el lado nuestro, los gremios, cuatro gremios empresariales, dentro de ellos la Cámara de Comercio de Lima y esperamos nosotros que se sumen otros gremios en el futuro, hemos firmado este convenio, esta especie de alianza con una confederación también de empresas en China. Y lo que va a permitir es un intercambio de información, va a permitir que podamos también alcanzar cada uno de nuestros gobiernos recomendaciones para mejorar el comercio y la inversión. Por ejemplo, el tema de medidas fitosanitarias para facilitar el mayor ingreso de productos frescos peruanos o en el tema de inversiones también para lograr una mayor cantidad de inversiones chinas en el Perú. Entonces, tenemos por primera vez un convenio, un instrumento que va a facilitar que se promueva el intercambio de comercio e inversión entre ambos países. Dentro de la agenda, digamos, preliminar o de borrador, como se llama también el ambiente diplomático, ¿hay ya propuestas peruanas que han sido esbozadas, entregadas a los empresarios chinos? Bueno, sí, no solamente porque ya hay una gran afluencia de comercio entre ambos países. Nosotros comercializamos 36 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones con China y tenemos inclusive una balanza comercial positiva de más de 10 mil millones de dólares, lo que es muy bueno. Entonces, queremos seguir ampliando, introduciendo nuevos productos, pero también ampliando el volumen de lo que ya venimos exportando. Y por el lado de las inversiones, a través del puerto de Chancay se abren oportunidades inmensas inclusive para poder instalar, ojalá, por ejemplo, lo que hemos conversado con el presidente de BYD, que son los más grandes productores de carros eléctricos en el mundo, la posibilidad de poder tener una planta ensambladora en Chancay. Entonces, y así como ellos, hemos conversado con Huawei, hemos conversado con Jiguer, hemos conversado con otras empresas chinas que nos han recibido al más alto nivel a toda la delegación, los propios presidentes de estas corporaciones, que ven con mucho interés las posibilidades del futuro del país. Este tema de una planta ensambladora de autos eléctricos, sin duda, es toda una novedad. Vemos las primeras unidades justamente bajo ese sistema en nuestro país, lo que significa que esto daría una mucha mano de obra de trabajador peruano. Más que, yo diría que tiene una serie de ventajas, ¿no? La principal es, creo yo, que permitiría un reemplazar, digamos, un parque automotor que está muy antiguo, que es muy contaminante, con carros eléctricos, lo que eso va a tener, digamos, evidentemente una gran mejora ambiental para la ciudad, para las principales ciudades en el país. La ensambladora y el desarrollo logístico también, porque no es solamente una ensambladora lo que ellos estarían pensando en una primera instancia, es convertirlo en un centro logístico. Es decir, vendrían las unidades aquí a Chancay y de Chancay se distribuirían para el resto de Sudamérica. Eso, evidentemente, genera puestos de trabajo, genera tanto en cuestiones aduaneras, de servicios, en fin, de seguridad. Y ojalá, diga, si se puede dar el siguiente paso, que es una planta ensambladora, son plantas ensambladoras muy grandes para grandes producciones, y eso también requeriría de mano de obra, pero tenemos que también ser muy claros, mano de obra de muy buena formación y de alta calidad. Ahora, señor García, lo que se espera también para noviembre, cuando sea la fecha central de la cumbre APEC, con la presencia de las 21 economías más importantes del mundo, es que se ratifique, pero que además se amplíen los alcances del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, firmados ya más de 10 años. ¿Esto implicaría que justamente se consoliden esas nuevas inversiones con mejores oportunidades para su desarrollo entre las dos naciones? Sí, porque con el Tratado de Libre Comercio lo que buscamos al actualizarlo es ampliar la lista de productos que actualmente están ingresando a China y todavía algunos productos que tienen algunas limitaciones, sobre todo de tipo fitosanitarias, que tenemos que trabajar con ellos para poder exportarlos, pero también la posibilidad de introducir nuevos desarrollos que no había en esa época, como es el comercio electrónico, como es la digitalización, como son los servicios de telecomunicaciones y además también el propio ministro de Economía anunció que se firmaría un convenio de doble tributación, que eso es muy importante para los inversionistas chinos, sobre todo porque de esa manera no tienen que pagar un doble impuesto, el impuesto que pagan en Perú y el impuesto que pagan en China. Al haber un convenio de doble tributación, eso le reduce los costos y se convierte en un mecanismo de promoción de inversiones bastante importante. Estas dosis, tanto la actualización del Tratado de Libre Comercio como el convenio de doble tributación, ojalá se pueda firmar en noviembre, que sería el mes también en que se inauguraría el puerto de Chancay, es decir, va a ser un mes con muchas novedades. Ahora, ¿hay alguna expectativa desde la Cámara de Comercio, desde el Consejo Empresarial Peruano-China, de cuánto podría incrementarse justamente esta balanza comercial con la puesta en marcha de este perfeccionamiento del acuerdo de libre comercio entre las dos naciones? Mire, eso va a depender de nosotros. Por ejemplo, en el caso del sector minero, es el principal comprador de cobre. Si ya parece que vamos a sacar adelante el proyecto de Tía María, la mayor parte de ese cobre va a ir a China. Entonces, eso se va a reflejar, evidentemente, en un fuerte crecimiento. Pero no solamente de los minerales, sino también, y yo creo que es donde tenemos nosotros más expectativa, porque hay más puestos de trabajo, es en el tema de la agroindustria. Ahí es donde tenemos muchas posibilidades de crecimiento. El gran mercado chino de más de 1.400 habitantes, 1.400 millones de habitantes, representa una tremenda oportunidad para la exportación de frutas, para la exportación de vegetales, y para la producción también de textiles y de algunos otros productos que se han identificado. Entonces, yo creo que sí. Y además, si nosotros llegamos a desarrollar estos proyectos que han sido destrabados, de Alto Chicama, de Majes, de Chinecas, vamos a tener ahí 60, 70 mil hectáreas más. Tenemos que buscarle los mercados para esos productos agrícolas. Y ese mercado, justamente, es el mercado asiático, y particularmente el mercado de China. Es decir, la zona, la macroregión norte sería la gran favorecida, con Chavimochi, con Alto Piura, con Chicama, y luego la expectativa vendría hacia el sur, seguramente años después con Majes Iguas. Sí, por supuesto, pero también, digamos, el sur es principalmente minero. Entonces, ahí va a haber, digamos, un impacto inmediato, también con el crecimiento de la minería. Los grandes proyectos mineros hay que destrabarlos, hay que sacarlos adelante. Así como se han destrabado los proyectos agrícolas, ahora toca destrabar los proyectos mineros para aprovecharlos. Se habla de 18 mil millones de dólares en inversiones con el destrabio de al menos unos 20 proyectos mineros, como lo ha adelantado ya algunas autoridades. Me refiero al ministro de Ambiente, justamente hace poco en el Congreso Nacional de Minería. Exactamente. Y además están los nuevos, por ejemplo, también en el caso del litio. El litio hay mucho interés de parte de empresas chinas. Nosotros hemos suscrito recientemente como Cámara de Comercio de Lima también un convenio con un centro de innovación tecnológica en China que lo hemos suscrito en esta semana y ya recibimos un primer mensaje en que nos dicen, bueno, queremos información. Tenemos empresas chinas que están muy interesadas en el litio, así es que nos envían la información para empezar a promover también esas oportunidades. Entonces, en realidad creo que este viaje se puede convertir en un punto de quiebre. Las oportunidades están ahí. Lo que hay que hacer es trabajar ahora internamente como país, sector público y privado, y dentro del sector público el gobierno, el Congreso, para que estas oportunidades que hemos visto se puedan concretar y podamos crear los puestos de trabajo que tanto necesitamos y mejorar los ingresos de la población. Ahora, un punto de quiebre, señor García, que podría terminar o tener como meta justamente lo anunciado ayer por el ministro de Economía, es decir, la consolidación de un crecimiento económico que podría llegar a cifras bastante significativas como 6 y hasta 7 puntos porcentuales. Pero, por supuesto, nosotros tenemos todas las condiciones para poder crecer 6 y 7 por ciento. Tenemos el interés de parte de los inversionistas, tenemos los mercados globales, no solamente China, sino también en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Tenemos el interés de los inversionistas en todos los sectores en los que tenemos nuestros recursos naturales, en minería, en pesca, en energía, en turismo, que podemos explotar también tanto el sector turista. Entonces, en realidad, el que no crezcamos nosotros arriba del 6 por ciento es más una consecuencia de no haber dado las condiciones para que se desarrolle la inversión privada. Todos los problemas que hemos tenido en los últimos años, problemas políticos principalmente, nos han afectado y ojalá esto se convierta en un punto de equilibrio para este año, que ya vamos a tener una pequeña recuperación económica, el próximo año ojalá el crecimiento sea mayor. Ahora, lo que también el Perú es muy atractivo porque es una nación que tiene una posición estratégica desde el punto de vista geográfico y que permite justamente que pueda servir este puente desde lo que significa el Pacífico hacia el Atlántico. Es un tema también geopolítico y geoestratégico. Es un tema geoestratégico, pero va a depender de lo que hagamos nosotros. Tenemos el puerto, ya está hecha la inversión, pero ahora hay que complementar inversiones, hay que hacer las carreteras, hay que poner los trenes, hay que tener los parques industriales, las zonas económicas especiales. Es decir, tenemos que vestir a ese puerto para que realmente se pueda desarrollar. Si no, vamos a terminar como el aeropuerto, con un aeropuerto, pero sin una carretera para ingresar al aeropuerto, que es una lástima lo que nos va a pasar. Entonces, no podemos repetir el mismo error en el caso del puerto. Todavía estamos atrasados, todavía hay un problema de un desarrollo urbano en Chancay, todavía hay problemas de cuáles van a ser las vías de comunicación, la accesibilidad al puerto, la línea férrea que debería llegar al puerto, que debería conectar con el Callao, que debería conectar con los asientos mineros, en fin, hay muchas cosas por hacer. Entonces, la pelota está en nuestra cancha, el puerto ya va a estar ahí. Que el puerto siga ampliándose rápidamente dependerá de las decisiones que tomemos nosotros. Si son acertadas, si son rápidas, lograremos también que empresas como BID vengan al Perú y se instalen y pongan no solamente su centro logístico, sino ojalá una planta de ensamblaje. Correcto, sin duda sería eso interesantísimo e importantísimo. Don Jaime, permita ver otro tema. ¿Cuáles son las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima para estas fiestas patrias en cuanto a movimiento económico? ¿Qué dicen los indicadores que han alcanzado sus afiliados? Bueno, en principio los indicadores están mostrando que va a haber una mejora respecto de lo que ha sido el año pasado. El año pasado fue un año bastante difícil, bastante complicado. Creo que en el tema de retail están esperando una mejora de 12%, y eso es muy factible. Se está empezando a mover la economía, se está empezando a recuperar, y ojalá se mantenga este ritmo en los siguientes meses. Por ejemplo, hoy uno de los diarios económicos hablaba de que se han vendido mucho más televisores que el año pasado. Claro, han bajado también de precio, pero hay un mayor movimiento económico, es decir, lo que significa que hay mayor liquidez en los bolsillos de los peruanos. Sí, hay un poco más. No tampoco es que hemos entrado a un proceso, digamos, de un fuerte incremento del consumo privado. Todavía estamos recién empezando a rodar nuevamente, pero sí es alentador, digamos, estas cifras, estos indicadores que aparecen en la parte comercial. Y bueno, es buena noticia también que haya más televisores más baratos. Creo que eso es bueno para el consumidor también. Bueno, además también nos pueden ver más, es también importantísimo, sin duda. Exactamente. Así es, perfecto. ¿Cuánto cree la Cámara de Comercio que va a cerrar la economía este año? Porque, digamos, inclusive el IP, que hace un seguimiento, un monitoreo muy minucioso, casi simultáneo al del BCR, proyecta ya cifras que superarían poco más del 3%. Sí, sí, parece que vamos a pasar el 3%. Ojalá podamos llegar al 3.5%. Creo que eso sería muy bueno para la economía. Hay una expectativa de mejora, de optimismo para el segundo semestre. Ojalá que realmente sigamos esa tendencia y no se nos presenten algunos problemas internos o externos en el segundo semestre. Perfecto. Don Jaime García, directivo, director de la Cámara de Comercio de Lima, muchísimas gracias por su participación esta noche aquí en Diálogo Abierto de TV Perú. Muchas gracias por la invitación también. Muy amables. Vamos a ir a la pausa, pero antes, como siempre, nuestras fotografías. A ver, ¿qué tenemos? ¡Uy, caramba! Después de muchos años, vemos uno de los equipos que se pusieron de moda en los 80, ¿no? El Goldman. Hace cuatro décadas llegaba un invento que cambiaba para siempre nuestra manera de escuchar música. A comienzo de julio de 1979, Sony presentó el Goldman el primer dispositivo que ofreció escuchar música de forma individual, aunque hubiesen más personas en el entorno de quien usara el aparato. Y ahí están los tradicionales audífonos con esponja naranja y el cassette, que es el gran acompañante de la música, ¿no? Luego se perfeccionaría porque incluirían también radio. Es decir, no solo escuchabas cassette, sino también la emisora que tú deseabas. Un, sin duda, importante y reconfortante recuerdo. Pero vamos a la pausa y al volver vamos a hablar de un tema importante, de los jóvenes, del futuro de los jóvenes, porque siete de cada diez jóvenes trabajan en algo que no estudiaron. Vamos a preguntarle al director ejecutivo de la red de estudios para el desarrollo, por qué ocurre esto y cómo avanza el empleo juvenil en el Perú. Así que volvemos luego de la pausa. Bueno, volvemos ahora para hablar de la situación que enfrentan los jóvenes. Básicamente, desde la población económicamente activa, va a decir, desde los 18 años hasta los 29. ¿En qué situación se encuentran desde el punto de vista laboral? Y para eso, vamos a conversar esta noche con Osvaldo Molina, director ejecutivo de la red de estudios para el desarrollo. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. En realidad, ¿cómo crece la población económica activa cada año? Sí, mira, más o menos entran al mercado laboral como 350 mil jóvenes. ¿350 mil? Así es. Así es. Pero aquí, una parte que es importante y que me gustaría resaltar es la situación de lo que llamamos los ninis. Correcto. Porque, ¿qué son los ninis? Quizás la gente que nos está viendo no lo sabe. Los ninis son estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y algunos, quizás en sus casas, tienen la idea de que de repente estas personas pues no quieren trabajar, no quieren, no son un poco vagos. Pero no es la verdad. En realidad, lo que está detrás de la situación de los ninis es una falta de oportunidad para los jóvenes. Mira, para que te hagas una idea, Ricardo, actual, en el año, en este año, aproximadamente 18% de los jóvenes se encuentran en esta situación. Eso es más o menos como un millón y medio de personas. Eso es tremendo. Para que te hagas una idea, antes de la pandemia los ninis estaban reduciendo, se estaba cayendo. Llegó la pandemia, claro, por supuesto, es un momento en donde subió muchísimo, pero hoy no logramos reducir a los niveles que estábamos antes de la pandemia. ¿Cuánto puede haber gravitado también anímicamente la pandemia? Porque mucha gente ha enfrentado situaciones de depresión. por diversas situaciones que enfrentó durante esos dos años durísimos para los jóvenes. Yo creo que hay mucho de eso, pero también creo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Perú después de la pandemia en términos económicos. Claro. El mercado laboral... Se redujo, se contrajo enormemente. Se contrajo enormemente y le ha costado mucho recuperarse. La economía le ha costado mucho recuperarse. ¿No es cierto? El año pasado hemos tenido un muy mal año. ¿No es cierto? Una combinación de muchas malas cosas que terminó siendo que tengamos un PBI ligeramente negativo, pero con una inversión privada que caía. ¿No es cierto? Y eso es importante porque la gente tiene que entender que la única manera para que se generen empleos y sobre todo empleos buenos, de calidad, que es lo que queremos para nuestros jóvenes, es que la inversión privada crezca. Entonces, ahí hay un tema concreto. Pero mira lo que está pasando con estas personas porque no es que a todos les pasa. A ver, vamos a intentar como caracterizar a los ninis. Lo primero, contarles que en el último año en nueve regiones ha crecido el tema de los ninis. O sea, es importante nacionalmente, pero hay regiones que están peor. O sea, por ejemplo, Puno es muy complicado la situación, Tumbes es la que lidera, tiene 26%, o sea, casi uno de cada cuatro jóvenes está en esta situación y también en la selva, por ejemplo, Madre de Dios. Pero cuando uno quiere analizar más y qué es lo que está pasando detrás, dos características claras que resaltan en los ninis. Las dos terceras partes de los ninis son mujeres. O sea, que hay un tema de género detrás, Ricardo. Interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué las mujeres tienen este problema? Lo primero, porque hay muchas mujeres que se dedican, ¿no es cierto?, a las labores de cuidado del hogar. que son labores que no son pagadas y por tanto no están trabajando. Son mamás muy jóvenes. Y lo segundo, lo que tú dices, hay un tema de importante de embarazo juvenil, un tema importante de aproximadamente, creo que el 15% de mujeres, perdón, de ninis eran padres, que son sobre todo mujeres jóvenes que cuando la maternidad ya no les permite avanzar. Y eso no debería ocurrir, ¿no es cierto? Porque esto es una cosa de a dos, debería, no sé, pero con las mujeres es más grave. Y el segundo factor que es clave es que esto es principalmente para los quintiles más pobres de la población. Entonces, ahí hay otro tema clave porque significa que si los más pobres, por más que se esfuercen, no están logrando poder trabajar o poder estudiar, se encuentran en esta situación, la movilidad social es más lenta. Esto genera, por supuesto, mayor pobreza. Todos sabemos de que la pobreza ha aumentado, ¿no es cierto?, en los últimos años, justamente también a raíz de la pandemia y después del letargo económico que hemos vivido. Entonces, es un tema serio. Empieza a tener síntomas positivos el empleo, Creo que el último informe de abril muestra ya un ligero crecimiento, sobre todo en Lima. Sí. Claro, pero con todavía, digamos, estamos en una situación un poco difícil porque si bien hay empleos formales todavía con sueldos bajos. Sí, bueno, en promedio lo que ha pasado también un poco en la mezcla de este tema económico unido con la inflación que tuvimos es que en promedio los salarios han bajado para todos. Claro. Todos tenemos una capacidad adquisitiva de 10% menos de lo que teníamos hace unos 5 años. Eso es un montón. Pero en el caso de los niños o de los jóvenes yo quisiera resaltar una cosa. Normalmente el mercado laboral pero no es muy informal ya. Claro. Se más del 70%. Pero en el caso de los jóvenes es 85%. Les cuesta a los jóvenes insertarse no solo o sea en el mercado laboral pero especialmente en el mercado laboral formal en los buenos empleos. Es complejo. Y aquí hay una cosa que es clave, Ricardo. Mira, cuando empiezan la primera experiencia laboral es muy importante y esto termina teniendo impacto sobre lo que ocurre. Entonces, si no logras hacer esa primera experiencia laboral buena luego te va a costar mucho más y a los 30 años va a ser muy difícil que puedas regresar a la senda. Entonces, es importante eso. Los jóvenes ¿de qué se quejan? De que no los contratan por falta de experiencia. Hay un tema complejo ¿no? De una transición que es difícil de la escuela o del centro de estudio al mercado laboral porque en muchos casos lo que estudian no está alineado con las necesidades del mercado laboral. Eso es una cosa que es clave. Muchísimos jóvenes trabajan en algo que no estudiaron. Y eso significa que ya, digamos, tenemos un campo bastante lleno o saturado de profesionales que tendremos que apostar hacia las carreras técnicas que en muchos casos es mucho más lucrativa incluso. Es importante lo que mencionas. O sea, yo creo que hay espacio para todos pero hay una cosa que es importante sobre todo ahora pensando de repente en los jóvenes que nos escuchan y que tienen que tomar decisiones o los padres que también los deben aconsejar la decisión de la carrera debe ser una decisión de primero, claro, lo que te apasiona, lo que quieres estudiar pero también de las condiciones del mercado laboral porque de nada te sirve estudiar algo muy lindo pero que no tiene pues ninguna demanda. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Entonces, ahí está fallando está fallando incluso también hay que ser honestos la calidad educativa cuando uno revisa las pruebas PISA, etcétera de la secundaria los perones no nos va muy bien entonces todavía hay un tema de calidad educativa calidad educativa tercera y lo que tú dices hay un campo importante en las carreras técnicas que normalmente y de manera equivocada desaprovechamos o lo miramos mal y muchos jóvenes tendrían quizás un mejor futuro si se decidiesen por algunas carreras técnicas. Un claro ejemplo es hace 20 años uno veía la carrera de topógrafo en un instituto y de verdad los jóvenes digamos como dice increíblemente no empelotaban esa carrera pero ¿cuánto gana un topógrafo con el boom de la construcción? Es decir mucho más que un abogado probablemente mucho más que un ingeniero incluso graduado de una universidad privada. Yo creo que claro hay una cosa que es interesante cuando uno tiene que tomar esta decisión y yo creo que claro yo recuerdo cuando yo era joven y tenía que tomar la decisión de qué estudiar quizás también te pasaba eso a ti Ricardo uno no tiene mucha información pero hoy y esto además es una cosa importante mencionar le pasa más a los más pobres porque claro en esos casos quizás él es el primero que va de su familia que va a ir a la universidad o a tener la emoción también y es la emoción entonces como que hay algo ahí hay falta de información pero uno puede informarse ahora a diferencia de lo que pasaba cuando nosotros éramos jóvenes ahora hay posibilidad de informarse y uno puede mirar hay una página web que yo les recomiendo que se llama ponte en carrera que si uno la revisa ahí uno puede saber cuánto gana cada una de las carreras y entonces eso que tú me mencionas los jóvenes ya deberían poder anticiparlo y tomar mejores decisiones la robótica va a tomar un por ejemplo cierto la ingeniera robótica sin duda va a ser un boom de aquel que empieza a estudiar ahora en cinco años cuando egrese va a tener un sueldo bastante apreciable claro que sí pero lo importante es la educación o sea hay un tema acá concreto de tenemos un problema de que los jóvenes no enganchan en el mercado laboral parte de ese problema tiene que ver por supuesto con un tema educativo hay mucho todavía la deserción escolar es más alta de la que debería ser en nuestro país y cuando uno desierta del colegio ya no reengancha pero por otro lado hay jóvenes que estudian que incluso estudian la carrera y como decíamos no logran conseguir trabajo porque la calidad no es muy buena y hay una cosa que es importante deberíamos entender que el tema de la educación y el tema de los jóvenes es urgente cuando hablamos de calidad a ver estábamos hablando de también el lugar donde ingresas de la universidad por supuesto por supuesto tiene que ver también con la calidad de la universidad y yo lo que intenta lo que quiero mencionar aquí es nuestras condiciones el licenciamiento que se están ganando está ahora un poco en situación de alerta porque la situación lamentablemente ha ido cambiando mucho en ese aspecto y lamentablemente todas las pero pensemos las reformas de educación que se avanzan pues están retrocediendo todo el tema del licenciamiento universitario ha retrocedido que ha pasado ahora que también se han incorporado a docentes que quizás no debían incorporarse hay un tema de no le estamos dando la importancia a la educación que debe tener y lo que es clave Ricardo es entender el sentido de urgencia el Perú todavía tiene un bono demográfico ¿qué significa eso? ¿no es cierto? que todavía tenemos muchos jóvenes pero la población peruana está envejeciendo aceleradamente como ya ocurrió en otros lugares como Japón como Europa entonces estamos envejeciendo si hoy no hacemos algo por los jóvenes ya no va a haber más jóvenes ayer hablamos con uno de los profesores de la PUC que estuvo aquí hablamos justamente sobre el envejecimiento poblacional al 2050 con Flavio Ausejo hacia el 2050 un gran porcentaje de peruanos vamos a estar viejos así es y entonces la parte clave es más del casi el 25% lo importante la educación y todos estos temas que estamos hablando de jóvenes es urgente hacer algo hoy porque el día de mañana como tú bien has dicho la población peruana va a envejecer entonces el momento de la acción es hoy si no lo hacemos hoy la oportunidad para el Perú va a pasar se va a acabar tendremos una población envejecida poco preparada y que no se encuentra bien ubicada en el mercado laboral entonces los esfuerzos deben hacerse hoy y no los estamos haciendo y eso depende básicamente del Estado o también de la propia sociedad bueno es un mix por supuesto hay hay todo un tema de la calidad de la educación básica ¿no es cierto? pero también de la calidad de la educación superior por ejemplo ¿no? ¿es realmente necesario fundar tantas universidades nuevas o es mejor mejorar la calidad de las que ya tenemos? no lo sé te das cuenta pero hay algo ahí que no estamos que no estamos haciendo bien no estamos pensando correctamente los jóvenes ¿no? claro ya que hablamos de jóvenes y de educación ¿crees tú Eduardo que es necesario que este licenciamiento se renueve cada cierto periodo? bueno yo creo que es o sea es importante asegurar la calidad de la educación había casos muy emblemáticos de muy baja calidad ¿no? entonces ahí había algo que hacer y seguramente hay que hacerlo de manera continua como se planteaba hacer pero todo eso también ha retrocedido ¿no? toda esa reforma yo recuerdo tus comentarios en la mañana en la radio cuando tú explicabas detalladamente todos esos aspectos y mostrabas una opinión clara y definida sobre el particular pero efectivamente ¿no? es un momento en que tenemos que tomar una decisión porque la situación está difícil para los jóvenes y de aquí a 20 o 25 años estos chicos que tienen 20 van a tener 45 y la oportunidad laboral va a ser ya casi nula y además estamos viendo señales claras de esta frustración de los jóvenes ¿no? la enorme migración que está habiendo por ejemplo muchos jóvenes se van del país porque no encuentran oportunidades acá entonces creo que es muy evidente que tenemos que hacer algo con eso que tiene que ver con el mercado laboral tenemos que perdón con la educación tenemos que pensar cómo hacer para reenganchar el mercado laboral juvenil porque también hay un tema concreto ¿no? o sea ¿cómo podemos ser más atractivo que ese emplee a jóvenes? ¿cómo podemos promover que las empresas tengan más capacitaciones para jóvenes? porque hay todo un tema como te decía de la falta de experiencia claro pero si no tienes experiencia porque nunca trabajas tampoco nunca vas a obtener la experiencia y hay un tema de qué hacer para reducir por supuesto el embarazo juvenil que justo comentábamos es lo que también complica mucho sobre todo a las mujeres ¿no? perfecto muchísimas gracias Eduardo Molina un gusto ha sido Osvaldo Molina un gusto muy amable no al contrario no te vayas por favor porque vamos a ver una foto una foto del recuerdo a ver tú tienes ahí la pantalla frente a ti y vamos a ver mira yo creo que ahí sí vamos a la derecha ahí está mira eso es volver a nuestras épocas de colegio Coquito Venciendo Bruño y Escuela Nueva nuestras enciclopedias esa era nuestra computadora ese era nuestro Google literalmente era el Google de hace 40 años claro interesante volver a ver estos libros pausa pero al volver vamos a hablar con uno de los hermanos Jaitán Castro con Dios Dao que es cantautor ayacuchano a propósito de su designación como embajador de la quinoa bicentenario y la presentación de su tema Levántate hermano con eso y más volvemos ¡Gracias! Jadar y su hermano Richard y su hermano Jadar y su hermano Richard y su hermano La panchicni a una cuspa Guaño y tapas Tijuruzum Cantaremos con la fuerza de los ríos y del viento Hoy tengo la esperanza de hallar un mundo justo Y a quien estamos viendo y escuchando es a Dios Dao y a Itán Castro con su último tema Levántate hermano y él está acá con nosotros justamente Dios Dao muchísimas gracias buenas noches Gracias a usted gracias a Perú por esta maravillosa posibilidad y caray ver en una pantalla ese video que hemos realizado con mucho cariño en un pueblito realmente emblemático como el epicentro del bicentenario Quínua Quínua donde ahí pues se dio la batalla de Ayacucho y por fin España capitula ¿no es cierto? y se da la independencia no solamente de Perú sino de América la gran consolidación la gran consolidación de esa independencia Dios Dao y usted ha sido designado embajador justamente de la Quínua de esta municipalidad me han dado ese honor como embajador además como distinguido visitante de esa linda tierra a raíz justamente de este video yo fui porque mis mejores recuerdos están en Quínua de Chiquillo íbamos como para visitar un poco Guari y luego pasamos a Quínua jugábamos en el obelisco en esa pampa maravillosa luego bajamos a la placita que es hermosa es como una pinturita sacada de por ahí y este su muy buena gastronomía pero yo dije debe haber más entonces fuimos e hicimos un viaje que denominamos Expedición Quínua para descubrir qué más tiene Quínua y en verdad tiene mucho por ofrecer cómo cómo trabaja la gente su artesanía son unos artesanos de primer nivel saben hacer esa es su labor ese es su trabajo cómo labran la tierra en fin la gente es hospitalaria generosa tienen una campiña un paisaje sin igual entonces todo eso hemos querido pintar en este video que bueno es una composición mía claro pero además se demuestra el cariño y la gratitud que le tienes a ese pueblo totalmente totalmente estoy comprometido porque bueno no hemos podido poner en este video todo lo que hemos vivido pero el calor humano es grande es gigante ¿y qué busca reflejar con levántate hermano? ah es inyectarle esperanza a la gente levántate hermano despertemos hermano podemos hacer cosas interesantes podemos proponer cosas interesantes tenemos fe tenemos vida tenemos optimismo y con eso podemos construir un mañana mejor para nuestras guaguas con lo que tenemos ellos tienen por ejemplo la mano y abunda es la tradición y además las costumbres y además la artesanía y qué bien lo manejan y podemos hacer cosas grandes y sorprender al mundo con esas cosas bonitas claro ahora esto forma parte entonces de tu última composición que la estás mostrando justamente al público así es y bueno es en el marco también de una celebración que la estoy llevando con mucho orgullo son 37 años 37 años de trabajo continuo han habido altibajos en estos 37 años pero si hago un balance en realidad el balance es positivo me siento muy honrado de ser un trabajador de la música andina y de haber invertido 37 años de mi vida gran parte de mi juventud está en este canto nuestro y bueno es momento de celebrar y celebrar con amigos entrañables que vamos a hacer una fiesta la fiesta total este sábado este sábado que viene en el complejo Santa Rosa y para los que quieran ir a vernos esto pues tiene las entradas disponibles en teleticket correcto este sábado a las a las 6 de la tarde para adelante es una fiesta grande y esta música en realidad me ha dado alas para no solamente recorrer la patria en gran forma sino el mundo y en ese sentido por ejemplo ahora en fiestas patria voy a estar en Buenos Aires llevando nuestra música y nuestra música en la distancia se convierte como en un cordón umbilical entre los que están lejos y la tierra en los que están lejos y han dejado la patria los acerca a través de la música a sus seres queridos y que mejor que el 28 de julio cae domingo o sea vas a poder tener justo a todos los con nacionales a todas las patria en el día propio de nuestro país si, si para mi va a ser un honor tengo dos presentaciones el 26 y 27 el 28 vamos a disfrutar un poco con la comunidad peruana radicada en Buenos Aires sobre todo ahora la música andina se mantiene los peruanos seguimos queriendo nuestras raíces es que la música andina es joven porque se renueva todos los días todo lo que sucede cotidianamente y ya está reflejado en el huayno en un carnaval en un pasacalle en un yarabí esa es la grandeza y es por eso que se mantiene muy vigente la música andina estos 37 años de vida artística han sido digamos una suerte de una escalera de crecimiento de experiencias pero por supuesto me ha enseñado por ejemplo que ser artista no solamente ser buen cantante ser buen compositor buen ejecutante de la guitarra si no va más allá tiene que ser un ser integral tiene que llegar como mínimo a ser una persona por lo menos decente y elegante y este como digno de imitar yo claro estoy muy lejos de ello pero procuro en lo más ser ese trabajador del arte digno de seguir perfecto reiteramos la invitación por favor Diosdado para este sábado gracias gracias por esa posibilidad queridos amigos soy Diosdado Gaitán Castro los espero este sábado 13 en el complejo Santa Rosa esto queda frente al mall Santanita tendré grandes invitados bueno las entradas están disponibles en Telefica muchísimas gracias Diosdado gracias a ti muy amable un gusto conocerlo personalmente gracias lo admiro mucho gracias muy gentil antes de irnos vamos a ver que dicen nuestros televidentes sobre la pregunta de esta noche quien gana el domingo quien se lleva la copa américa argentina o colombia vamos a ver vamos a escuchar que dicen los televidentes Jesús Miranda del Callao bueno este partido argentina colombia va a ser un partido bien reñido pero yo creo que va a pesar la experiencia de argentina colombia tiene la motivación pero la experiencia la tiene argentina puede quedar un 2-1 a favor de argentina pepe de la molina bueno yo creo que la final se la lleva argentina ligeramente tiene más experiencia en finales que colombia colombia está sin embargo está embalado yo sé que tiene mejor equipo tiene mejores jugadores en este momento en la realidad pero argentina tiene más experiencia y una final es una final yo creo que argentina se la lleva eduardo esta final la gana argentina ya que tiene jugadores con experiencia y bueno y viene a ser campeón mundial con todo ello gana argentina bueno tres opiniones las tres por el equipo campeón mundial por la argentina vamos a ver que ocurre o que ocurrirá el domingo en la final de la copa américa antes de irnos la foto final de esta noche a ver bueno no hay mejor forma de cerrar esta edición con un broche de oro que con Yola Polastri efectivamente las muñecas Yola y Yolita de Baza las muñecas con la imagen del artista infantil peruana más grande de todos los tiempos Yola Polastri fue ideada en 1981 ahí está justamente el recuerdo de la muñeca de esta gran gran animadora de televisión infantil que nos acaba de dejar recientemente bueno hasta aquí la edición de diálogo abierto volvemos la próxima semana muy buenas noches chau 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 ¡Gracias!